Revisamos el historial de dos de los enfrentamientos en repechaje. Toluca tiene dominio frente a Tigres. Los Diablos han ganado 25 partidos por 12 de los del Norte. Será el quinto duelo de eliminación entre ambos en torneos cortos. Por su parte, Chivas ha vencido a Necaxa en 16 ocasiones. Esta será la cuarta vez que se crucen en juego de eliminación. Pero tenemos que empezar con Tigres frente a Toluca, porque Toluca empezando este torneo parecía que no iba a estar ni siquiera en estas instancias ya con el nuevo formato del repechaje que hasta el decimosegundo lugar podía clasificar. Sin embargo, el cambio en el banquillo, vaya que le ha resultado. Pero ahora Carlos Morales se va a enfrentar a un director técnico que tiene un poco más de experiencia que él, como el Tuca Ferretti. ¿Realmente podría afectar este tipo de diferencia en cuanto a experiencia? Sí, sí podría. Porque realmente se está encontrando con un técnico que tiene cuatro partidos dirigidos en primera división. Y llegar a una liguilla donde una liguilla no es un partido, sino es un par de partidos que tienen que saber manejar muy bien. En cuanto a el resultado que esté en el momento, ya sea ganando o perdiendo, entendiendo que son 180 minutos. Y en ese sentido, bueno, la cantidad de partidos que tiene Tigres bajo el mando, o no Tigres, sino realmente Tuca Ferretti, es impresionante. Así es que, vamos a ver cómo logra pasar esto, Carlos Adrián. Que siento que ha hecho las cosas bien, que ha sido también gran parte por lo que el equipo ha demostrado dentro de la cancha, por la confianza que le han dado. Ahora faltará ver la parte táctica del técnico en hacer que el equipo sea competitivo en esta serie. ¿Llega como favorito Tigres para ti, Dionisio? Sí, sí llega, ¿no? Porque al final de cuentas es un equipo que se conoce más, dirigido por un técnico hace más de 10 años, con jugadores que han tenido ya en el equipo un periodo de 5, 6 años por lo menos. Domina más su estilo, ¿no? Está en su casa. Es un equipo que frecuentemente se mete a instancias finales. Sí llega como favorito, pero pienso que hay que recordar que este Toluca en el torneo regular lo terminó venciendo justamente en la bomonera de Toluca 3 a 2 en los últimos minutos, en la tercera anotación. Pero veo, sobre todo, este Toluca de Carlos Adrián Morales, un equipo intenso, un equipo con hambre, un equipo con ambición, aunque eso se lo ha inyectado ya Carlos Adrián Morales, cosa que da la impresión, algo pasó con un cortocircuito con el Chepo de la Torre, y ese Toluca era un Toluca desangelado. Por lo menos esa diferencia empiezo a encontrar desde la actitud que muestra en el terreno de juego. Y cuando empiezas a revisar alguno que otro elemento, por supuesto, dices, bueno, un Rubén Zambuesa, que sabemos, pese a la edad que tiene, corre como si tuviera 20, 22, 23 años, es más, corre más que Borgetti, aunque Borgetti se haya retirado mucho antes que el tiempo que tiene Rubén Zambuesa. Corran los rateros. Michael Estrada, que por supuesto es un jugador de contentillo a veces, pero es un jugador que si muestra lo que hace con su selección, lo muestra en Toluca, es un jugador que le puede hacer daño a Tigres, aunque en la previa Tigres es el favorito. Sí, definitivamente, además, al menos en los últimos años ha demostrado que pase lo que haya pasado en el torneo regular, es un equipo que definitivamente sabe cómo jugar liillas, y ahora en esta ocasión repechaje. Pero tenemos que platicar también del Guadalajara frente al NECACA, porque por fin va a volver Víctor Manuel Bucetich, por fin tendrá la oportunidad de regresar al banquillo, de poder estar presentes, y aparte en estos encuentros obviamente tan importantes, especialmente considerando todo lo que sucedió, ya conocemos también lo que pasó en cuanto al tema extracancha. Jared, ¿ya lo dejaron a un lado los jugadores del Guadalajara, o crees que todavía puede llegar a afectar estas situaciones en este encuentro tan importante? Ah, yo creo que ya quedó, eso ya fue. Afortunadamente se atravesó este parón y ayudó para enfriar un poco las cosas. Hacia afuera, internamente entenderán que hay que darle vuelta a la página y así es dentro del fútbol, como en el espectáculo. Tiene que continuar, tiene que continuar y va, hay algunos que desaprovechan las oportunidades y hay otros que saben que es lo más importante. Y hoy Chivas creo que, si bien es cierto, puede ser una serie hasta cierto punto no tanto atractiva, es decir, los dos equipos, uno de Chivas que fue muy incierto durante el torneo y otro que terminó cerrando bastante bien, podríamos pensar que sería una serie floja. Y sí, desde mi punto de vista, que yo pondría como favorito al de rojo con blanco. Bueno, son los dos iguales, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces estaría poniendo a los Rayos. Para mí creo que Rayos terminó cerrando mejor, con un Profe Cruz que vino a darle otra cara, no solamente cara, sino un fútbol diferente al equipo de Rayos de Necaxa y terminó colándose al repechaje. Llega más motivado, llega con credibilidad en cuanto a lo futbolístico y a diferencia de Chivas, pues con incertidumbres, con bajas, con saber y entendiendo que todavía no están dentro de la liguilla y eso pues obviamente es un peso, porque para eso fueron armados de club. Así es que ojalá y que me pueda equivocar por el bien de los aficionados de Chivas, pero hoy yo veo adelante a Necaxa. Ok, ¿también Dionisio? Que sí, coincido con Jared, porque es que por ahí se me perdió la comunicación. Sí, yo veo ligeramente favorito a Necaxa, es un partido cerrado. Sí veo del lado de Guadalajara toda la experiencia que tiene Bucetich en liguilla. No la desconoce el Profe Cruz. Profe Cruz que también ha sido campeón del fútbol mexicano en su momento. Y sí quiero darle mucha importancia a eso último que dijo Jared, pero que yo le voy a poner el nombre de presión. Esa presión que tiene Chivas, de saber que va a estar en su casa, que aparentemente, por lo menos para ellos y para mucha gente, va a ser el equipo favorito para esa eliminatoria, pero sobre todo, de saber que si no pasa sería sexto torneo de manera consecutiva que no entra a la liguilla. Creo que esa presión le puede jugar en contra a Guadalajara. El saber lo que se está jugando en ese partido. De lo otro, voy a rescatar del lado de Necaxa, que de los últimos cinco partidos, en cuatro no recibió gol. Yo sé que hay gente por ahí que dirá, no, pero es que enfrentó a los lugares 14, 16 y 18 de la tabla general. A ver, su mérito tiene. Y creo que esa solidez que pueda tener Necaxa contra un Guadalajara, que aunque ha metido goles en los últimos dos partidos, antes le estaba costando meter trabajo goles, puede ser una combinación ideal para ver a un equipo de Necaxa, pragmático, clavando el gol, y mostrando su fortaleza defensiva en los últimos minutos. Ok, sí, para mí, yo voy a lo mismo, porque definitivamente, en cuanto a la presión, siempre va a estar en esta ocasión para el Guadalajara, definitivamente, por todo lo que se habló también en temas extracancha, tiene mucho más que perder que el Necaxa, que cerró de una manera muy positiva con este cambio también con el Profe Cruz, que ahora realmente tiene una prueba muy importante enfrente por el Guadalajara y por lo que pudo demostrar realmente cuando estuvo en el sartén caliente a todo lo que da también con las situaciones extracancha, sacó resultados contra Pumas y contra los rayados de Monterrey.